A raíz de las masacres presentadas en el país y el aumento de la violencia, la Plataforma de Juventud del municipio, junto con otras organizaciones, realizaron un acto simbólico en rechazo a la violencia. El pasado viernes 4 de agosto, la Plataforma de Juventud de Sonzón realizó una velatón y diferentes actos culturales en la plaza principal, con el objetivo de levantar una voz de protesta. Y pues vimos como la necesidad de alzar la voz por las personas que ya no pueden alzarla o por las que no lo hacen por temor a X o Y razón. Pensamos que haciendo esto así, pues aportamos como un poquito, un granito de arena a todo lo que está pasando en Colombia. Organizamos como el espacio, teniendo en cuenta la primera fila, pues hace como alusión a los falsos positivos y a los líderes sociales, porque este año hemos tenido una cifra muy alta de líderes sociales. Las otras dos hacen como alusión a las masacres, a los jóvenes que han muerto estos últimos días y pues ya sabemos que las masacres empezaron este año, pues no empezaron este año, pero empezaron como a tomar mucha consecutividad el 11 de agosto, entonces los de la segunda y tercera fila hacen como alusión a esos jóvenes que murieron. Y los de la última fila hacen alusión a las personas transexuales o homosexuales que han matado y a las mujeres, porque también ha habido una cifra muy alta de feminicidios. Para los realizadores de este evento, regresar a la violencia que se vivió en Sonzón años atrás es una realidad que no quieren para el municipio. No solo los jóvenes, sino aquellos que tienen pensamientos diferentes, manejan tipos de sexualidades diferentes, no acordes a las que habitualmente tenemos conocimiento o que estamos acostumbrados a ver, entonces por ende también esta voz de protesta, porque la plataforma y los jóvenes en Sonzón tenemos personas trans, personas líderes, personas de todo tipo de sociedad, por decirlo así, entonces fue un trabajo mancomunado con todos estos grupos, ya mesa de diversidad, de infancia y adolescencia, de juventud, para poder llevar a cabo este manifiesto en pro de la vida de los jóvenes. Dentro de este acto también se realiza un performance, lectura en voz alta e interpretación musical.